Venga. Cuando se hace una secuela, se pueden abordar diferentes aspectos, más allá de los meramente comerciales. Puede servirnos para continuar una historia que claramente se preveía como una trilogía o una saga, servir para explorar el universo creado, desarrollar a uno o varios personajes o darle un giro conceptual a la idea original, incluso cambiando el género de la película, como podremos ver en la segunda parte del Joker, que será un musical. Bueno, pues la secuela de Avatar no hace nada de esto. Podemos decir que Avatar es prácticamente la misma película, pero en el agua. Ni siquiera encontramos sentido en los motivos meramente comerciales, pues se escena más de 10 años después. Vamos, que a James Cameron le ha salido de los c*** hacer la película. Y me resulta raro que la película sea tan decepcionante, hablando de un director tan experimentado en hacer secuelas y grandes secuelas, como vimos en el anterior vídeo. Recuperan a los mismos personajes de la película anterior para darle la misma función independientemente de que estuvieran muertos o no. Y aquellos que son nuevos personajes no tienen tampoco un desarrollo interesante. No hay una justificación clara para volver a Pandora, más allá de los efectos especiales. Que ojo, este aspecto es verdad que es impresionante y consigue que la segunda mitad de la película, después de una larga introducción, momento en el que la película se queda ensimismada consigo misma durante todas las escenas del agua, consigue que sea lo más interesante gracias al apartado técnico. Pero es que la película dura 3 horas y cuarto. ¿De qué? Y ahora voy a comentar un aspecto que me ha molestado en particular. Si bien en la película anterior teníamos un mensaje ecologista, que era muy superficial y expositivo, pero ahí estaba, en esta película se nos menciona en los primeros minutos, no es spoiler, que la tierra se muere. Pues en vez de usar este recurso para desarrollar a los villanos y poder darle cierto aura de desesperación que justifique sus actos, se quedan en meras caricaturas. En fin, un completo desastre. Y esperemos que hagan algo diferente en las tres películas que quedan, porque como no, que ya está. Conclusión Cực Pero D Gracias por ver el video.